...y una encuesta también publica el diario La República, esta ha sido encargada a La Católica. Las cifras son bastante parecidas sobre la intención de voto. Susana Villarán encabeza las preferencias con el 43% frente a un 28% de Lourdes Flores Nano y en respuesta con cédula 32% Susana Villarán y 26% Lourdes Flores. Si lo prometido es deuda, les anunciamos que estábamos en vivo con la candidata del PPC Lourdes Flores Nano. Y está Fernando Llano, soy en Villa María con ella para contarnos los detalles. Fernando, buenos días. Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Buenos días. En las alturas de Villa María del Triunfo, este es un asentamiento humano 14 de enero. Acá está la población, está la candidata a Unidad Nacional Lourdes Flores Nano, quien va a dar su primera lectura post encuestas, post chuponeo, que se publica y marcan ventajas de su contendiente Susana Villarán. Doctora, buenos días. ¿Qué lectura le dan las encuestas? Nada, que hay que seguir trabajando con mucha fuerza y estoy muy contenta de estar esta mañana en Villa María del Triunfo, concentrándome en lo que tengo que hacer, darles la seguridad a los pobladores, particularmente de las zonas que están haciendo un enorme esfuerzo por el progreso, que con nosotros habrá constancias de posesión sin costo alguno, que trabajaremos para construir muros de contención de la mano con la población y trabajando con el gobierno central, que vamos a ir a un programa muy agresivo para terminar, lograr que el agua y el desagüe lleguen a las zonas más pobres, para lograr que la titulación llegue, y que estoy trabajando y conversando con las mujeres con las que a partir del primero de enero, cuando el PRONA y los programas de comedores populares lleguen a la municipalidad o a la municipalidad en su faceta regional, vamos a trabajar respetando los comités de gestión. Todo esto es lo importante, y esto es de lo que voy a hablar en los próximos 15 días, de modo tal que sé y estoy segura que el 3 de octubre vamos a ganar las elecciones con mucha fuerza, y voy a concentrarme en estos 15 días, en este diálogo sobre los problemas concretos que interesan a la población, y que estoy segura definirán en favor de nuestra opción. ¿Qué tanto cree usted que el chuponeo y los audios después difundidos han marcado esta encuesta? Mire, yo creo que en un primer momento puede haber habido un impacto, se ve una evolución cuando la gente va tomando conciencia, pero sobre todo estoy segura que en nuestro diálogo de los últimos días sobre los muros de contención, sobre los programas de titulación, sobre el agua y el desagüe, que entre paréntesis ya está financiado en todo Lima, y entonces podemos pensar sensatamente que al final de mi gestión habrá agua y desagüe en todo Lima. Ese diálogo con las mujeres organizadas, con las mujeres que creen en el progreso, yo estoy segura que eso va a ser lo definitivo, de modo que si hay que ponerle más fuerza y más punch en estos 15 días, pues aquí estamos, al lado de la población, para ganar las elecciones el 3 de octubre. Sí, doctora Fernando, mientras se coloca el rector, la doctora Lourdes Flores, quisiera preguntarle, ¿cuánto cree que lo ha dañado? Quizá ha sido más el tema de los audios o el tema del señor Cataño, ¿qué tan letal, digamos, creía que podría ser esta herida para su candidatura? Mire Fernanda, yo creo que mucho más importante, porque yo ya he conocido lo que pudiera haber sido un error político, pero creo que mucho más importante es lo que vamos a hacer en estos días, en esta recta final de la campaña, hablando con la población de los temas que realmente le importan. Yo sé que en los asentamientos humanos, en donde hay una enorme vocación de progreso y de superación, les interesa una autoridad que les asegure que va a haber muros de contención, que vamos a dar certificados de posesión, que vamos a trabajar por el agua y el desagüe, que vamos a dar titulación, y una mujer que se comprometa con las organizaciones de mujeres a nunca politizarlas y a respetar su autonomía. Eso va a ser lo decisivo y por eso tengo una enorme fe y una enorme confianza que el 3 de octubre ganaremos las elecciones. Doctora, ¿cómo capitalizar... Fernando. Sí, sí, un segundito, Fernanda. Le decía, doctora, ¿cómo capitalizar el golpe bajo? El presidente de la República señalaba el último viernes que normalmente los golpes bajos benefician a quien los encaja. ¿Cómo capitalizarlo? Yo estoy segura que la población, que los jóvenes, que las mujeres van a comprender perfectamente y entender que más allá de una expresión que efectivamente puede haber sido inapropiada, hay una campaña y un golpe bajo, como se ha dicho, pero por encima de eso está el compromiso de trabajar juntos para sacar adelante Lima, mientras más necesitada la zona y mayor vocación de progreso como la que yo veo en cada asentamiento humano de Lima, donde cada madre de familia se ha roto el alma en los comedores y vamos a trabajar juntas para que estos comedores puedan seguir desarrollándose y avanzando, para que surjan microempresas de las mujeres. Mientras más conversemos de eso y más se vea la vocación y la perseverancia, estoy segura que más grande será el apoyo, de modo que miramos esta recta final con enorme ilusión y vamos a trabajar con mucha fuerza. Doctora Lourdes, sí, sí, lo que quería preguntarle, esta semana le escuchamos hablar sobre algunas dudas en el tema de la manera en cómo se mueven las cifras de las encuestas, luego de la encuesta del día de hoy. ¿Usted continúa con esta duda? ¿Todavía le parece dudoso el tema? La pregunta, si no se ha ido el audio, Fernanda, es si es que usted a mitad de semana en uno de los audios que fue difundido, dejaba en cuestión la veracidad de las encuestas. ¿Después de esta mantiene aquella posición? Mire, no se trata que una política en campaña y una mujer que aspira a liderar se detenga a cuestionar la tarea que cumplen las encuestadoras. Yo prefiero sentir el calor que siento esta mañana, prefiero sentir el diálogo que es la mejor encuesta, prefiero encuestar sobre las necesidades de agua y desagüe, de muros de contención, de escaleras, de más hospitales de la solidaridad para prevenir la salud materna. Esa es la encuesta que el pueblo quiere. Y yo sé que en esa encuesta saben que con nosotros habrá la certeza de un trabajo serio, de la continuidad de las buenas cosas, del buen diálogo con este gobierno y con el próximo gobierno para sumar esfuerzos. Ustedes saben, por ejemplo, que con la tarifa ya prevista podemos cubrir agua y desagüe hasta el último lote de Lima. Bueno, yo voy a garantizar con una presencia en Cedapal que el agua y el desagüe será una realidad sin mezquindad, sin interés político, construyendo de verdad y haciendo que la mujer también ponga pico, trabaje para que haya muros de contención. Tengo una enorme fe y en un diálogo como el de esta mañana al lado de la mujer organizada. De acuerdo, doctora Lourdes. La mujer no aprende la lección de una madre de familia que en los momentos más difíciles se crece, entonces no merece ser líder. Pero yo tengo el mensaje de la mujer popular que lucha, que trabaja, que tiene punche y con ese punche vamos a ganar las elecciones. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Flores, por estar con nosotros. Gracias también a Fernando Llanos por haberse levantado temprano. Pero tenemos un poco más de Lourdes Flores. Fernando estuvo con ella esta semana alejándole un poquito del tema de la campaña para conversar de todo un poco con más calco. Yo me imaginaba una campaña cochina, pero ya, francamente, esto como que es demasiado, me parece que es demasiado. Ha digerido lo que ha sido probablemente la semana más compleja de su vida, en la que una avalancha de audios chuponeados de comunicaciones en su vivienda han desnudado su intimidad y mostrado su lado más explosivo y virulento, justo en una etapa decisiva de la campaña. Puesto aquel equipaje sobre su espalda, Lourdes Flores Nano decidió seguir adelante, caminando sobre el polvo luego de sentir el apoyo de la gente. Primero me he dado cuenta cuánta basura hay. Me he dado cuenta que es muy importante en la vida recoger frente a esa basura solidaridad y agradezco a quienes la han mostrado. En política, como en el deporte, el golpe bajo beneficia al que lo recibe. Sí me parece muy importante que se cree conciencia de cómo hoy día la televisión entra a nuestros hogares y estando nosotros en nuestra casa nos va metiendo ideas, ideas, ideas. Cuántas ideas son distorsionadas, cuando faltan a la verdad, cuando se transmiten a partir de un delito. Eso es muy malo, es muy negativo. En medio de su visita a recicladores en comas, Flores Nano se detuvo y después de la difusión de sus audios, le dedicó algunos comentarios a uno de sus críticos, el periodista Jaime Bailey, en cuyo espacio se hicieron públicas algunas conversaciones. Yo creo que hay una mafia que está operando. Esa mafia, a cualquier precio, quiere impedir que no llegue a la alcaldía de Lima. Ha encontrado un vehículo de un brillante comunicador, de una persona que tiene el poder de poder llegar a nuestros hogares y decirle todos los días a alguien unas cosas. Se convierte en alguien que transmite porque la noticia así lo recomienda o porque el espectáculo así lo pide. Vigo que ha tenido una actuación muy equivocada. Creo que en el fondo sí ha sido cómplice de un delito porque habiendo recibido instrumentos delictivos, tenía que haber hecho un juicio de valor muy severo. Dijo que espera en algún momento se dé un encuentro entre ellos, alejado de las luces y los medios, en el que además plasmen una conversación que quedó aplazada hace algunos meses. Jaime Bailey quiso postular a la presidencia por el PPC, ¿lo solicitó, lo planteó? Sí tuve una conversación con el doctor Bedoya donde expuso estas ideas, pero en fin, las cosas, no hubo tampoco oportunidad de profundizar más en eso. Expresado esto, continuó con sus actividades de campaña, intentando que su mensaje llegue a la población en estas dos semanas, en las que el voto indeciso finalmente se inclina hacia algún candidato. Siempre he sentido que si uno busca el poder, lo busca para resolver problemas. Nosotros queremos darle a Lima orden, con más seguridad, con un transporte de calidad en el siglo XXI que va desde la mototaxi hasta el metro, pero sobre todo queremos que la vida en Lima sea mejor para todos. Por eso vamos a continuar las buenas obras. Y enseguida, centró su mensaje en lo que es su plan de gestión, con ideas elementales de desarrollo. 30 segundos, transporte. 23 corredores para ordenar todas las rutas de Lima y un sistema de entrenes incluyendo el metro subterráneo. ¿Salud? Continuar los hospitales de la solidaridad, construir 14 más y desarrollar 14 centros de prevención en los actuales centros existentes para cuidar nuestra salud y anticipar enfermedades. ¿Educación? Recibir la educación que debe trasladarse a la municipalidad y hacer una educación de primera, con tecnología, con inglés, para que todo niño de una escuela pública salga hablando inglés y para mejorar desde luego la comprensión de lectura y las matemáticas. ¿Seguridad? Liderar el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana desde el primer día y realizar todos los esfuerzos de coordinación y de trabajo conjunto con la policía y el Poder Judicial para que en nuestra ciudad prevengamos el delito, lo disuadamos y finalmente sancionemos y no hay impunidad. Encontró la calidez que necesitaba en su visita a un asilo de ancianos en Chaclacalle, al que acude desde hace cuatro décadas, cuando iba de la mano de su madre. No nos llama la atención porque la doctora siempre nos visita. Siempre viene por el día del anciano, por el día de la madre. Siempre viene y baila con los viejitos. Siempre viene y baila con los viejitos. Y ya está. Todos los demás van a hallar placer. ¿Qué hacemos con los chuponeadores? ¿Castigo? Ignorrales. 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 No haceles caso. Pero si no habría esos chuponeos, no estaría arriba. Y fue allí en presencia de angelicales abuelitos, entre los que destacó una infinitamente dulce dama llamada Teresita Peset, cuyas manos mágicas no se desnó y confesó algunas intimidades no captadas en el teléfono. ¿Hace cuánto no llora? No sé, en alguna circunstancia hace poco he llorado, no me acuerdo cuál en particular, pero con alguna frecuencia, de vez en cuando. ¿Y esta semana? No, 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 esta semana que me ha dado picas, cólera, y le he metido punche nada más, no, no, no. No, esta semana me he hecho llorar, me he hecho cólera. Sonrisa, hay un solero, enamorado llega desde el cielo, preocupado de jazmí, para bailar marinera con San Martín. ¡Eso! ¡Y le palmas a ver, le palmas! Usted ha dicho que se han metido a su habitación cuando estaba en pijama. ¿Hace cuánto tiempo no se metía alguien a su habitación cuando usted estaba en pijama? ¿Qué te importa? Me diría lo mismo que le he hecho a la otra. ¿Y los pretendientes hace cuánto tiempo no la merodean? Bueno, ya es buena, buena y en serio hace buen tiempo. Pero siempre hay alguien que ronda en el camino y uno lo recoge, lo escucha, lo mira, lo saluda, pasa un buen rato y nada más. ¿Y el corazón anda abierto? O sea, digamos, ¿o anda político? No, anda abierto, pero razonablemente me parece difícil que yo vaya a entablar una relación estable. Finalizó excusándose por el tono de sus palabras, pidiendo que confíe en ella y no en aquella, escuchada en los autos. Y si mis palabras pueden haber sido mal interpretadas, les ruego mil disculpas. Con mucho humildad le pido que me des oportunidad para trabajar intensamente cuatro años por libre. La población decidirá. Ella espera. Paciente. Optimista y en pie. Luego de cinco días sumamente difíciles.